El equipo técnico como meta elabora una propuesta que se considera como aspecto prioritario la seguridad del personal que realizará los trabajos al interior de la mina y la que se considere de menor tiempo posible de implementar. Van a proponer soluciones técnicas para el ingreso a la mina. Posteriormente se va a evaluar y determinar la mejor en función del tiempo y el riesgo de ingreso. Las opciones que se evalúan son las siguientes. La primera es abrir un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado. Esto es lo que significa una entrada a la mina desde la superficie para bajar por un túnel con una pendiente hasta las galerías. Y por supuesto acompañado con el bombeo. La segunda opción es realizar estas pantallas de control a las cuales nos hemos referido a lo largo de estas semanas que es esta barrera física entre las minas de Conchas Norte y de Pinavete. Y simultáneamente también el bombeo. Y una tercera que pueda contener ambas combinaciones con el tajo y la pantalla de control. ¡Gracias! ¡Gracias!